Hace ese adiós, mi amor, son las unidas y ven el invierno, y vuelve a luz, ya no hay calor. Hace ese adiós, mi amor, son las unidas y ven el invierno, y vuelve a luz, ya no hay calor. Hace ese adiós, mi amor, son las unidas y ven el invierno, y vuelve a luz, ya no hay calor. Hace ese adiós, mi amor, son las unidas y ven el invierno, y vuelve a luz, ya no hay calor. Hace ese adiós, mi amor, son las unidas y ven el invierno, y vuelve a luz, ya no hay calor. Hace ese adiós, mi amor, son las unidas y ven el invierno, y vuelve a luz, ya no hay calor. Hace ese adiós. Hace ese adiós.